hola que tal como andan bienvenido a un nuevo vídeo de casa poniaguan hoy estamos presentando una marca nueva en el canal que nunca habíamos hecho un vídeo de un producto de la marca daewo marca coreana muy buenos productos así que hoy vamos a hacer como siempre el detalle por detalle y además la prueba a ver qué tal nos pareció es este atornillador que viene en este lindo maletín de plástico reforzado marca daewo 3,6 watts de potencia volt de potencia 210 rpm así que tiene mandril hasta 6,35 milímetros bueno voy a acercar tiene bueno viene así la parte del atornillador después todas las puntas diferentes puntas estrellas planas la felix diferentes tamaños el cargador y después tiene estos tubitos muy prácticos hasta 9 milímetros de espesor en el más grueso y después tiene las puntas con alargues de diferentes tipos felix de todo tamaño y el extensor para trabajar más cómodo y este extensor me hago un acercamiento para que lo vean la verdad es un práctico maletín muy cómodo incluso viene con un agujerito para poner un mini candado bueno este es el atornillador en cuestión viene con dos posiciones está así y después tenemos el botón este que dice push apretamos y queda en la segunda posición que es esta también algo muy bueno en la parte trasera de la misma viene con una linterna que acá tiene la teclita apretamos la teclita está y se enciende la linterna bastante pesadito pero no sé si dice el peso en la reglamentación característica hoy lo leí pero no 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 habla nada del peso debe andar alrededor de unos 300 gramos 400 y además tiene la regulación de torque hasta 9 y tiene también algo muy bueno de 1 a 9 a 8 son las regulaciones de torque y el formato de mechita ese que es para usarlo de taladro la tecla de push para girarlo para volverla a otra posición tiene el visor de led de sensor de carga que te va indicando la carga tiene el neutro como todos en neutro tiene el gatillito acá al costado de la perillita la ponemos hacia la izquierda y va a girar hacia la derecha la ponemos hacia la derecha y gira hacia la izquierda bueno muy práctico muy lindo tiene un peso lindo como para trabajar cómodo ahora vamos a hacer una prueba a ver qué nos resulta lo que tiene muy bueno que queda trabado una vez que lo colocamos y para sacarlo tiramos hacia atrás veo que acá tiene una flechita indicando de hacer la secuencia esta para atrás tiramos para atrás y se destraba para calzarlo si entra solo empujando pero para sacarlo está bueno porque a veces cuando estamos trabajando se suele aflojar este sistema la verdad que me gustó mucho para trabajar seguro y que no se salga bueno van a usar una punta felix para atornillar creo que esta va a ir bien para los tornillos que vamos a usar no sé si le comenté el tema de la garantía un año de garantía vamos a poner en torque 8 vamos a usar una puntita más corta vamos a usar esta punta vamos a pensar con unos tornillos cortos a ver cómo funciona bueno ahí el primero lo atornilló muy bien no sé si llegaron a apreciar cómo atornilló también viene con la luz de LED cuando accionamos el atornillador se enciende incluso estos tornillos que estoy usando no son los de madera tradicionales sino que son otros más comunes igual la tornilla bien vamos a ver 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 Vamos a pasar a una medida un poquito más larga de una pulgada y media Voy a levantar un poco Todavía no pasó de largo Bien, sigue atornillando bien, la verdad, muy lindo Un lindo atornillador Igual este atornillado está pensado para trabajos más chicos De electricidad, cosas de manualidades Trabajar con el desarme de cosas eléctricas Por eso vine con todas esas puntas Pero bueno, le estamos dando un uso un poquito más intensivo Como para ver cómo responde Y hasta ahora va respondiendo bien ¡Suscríbete! Estamos atornillando, seguimos atornillando Ya hicimos unos cuantos, como 10 Y vamos a seguir un poquito más A ver cómo responde A ver cuánto... Qué autonomía da Estamos igual con un torque de 7 Lo vamos a pasar al máximo de 8 Tornillos de 1 pulgada Estamos usando, cortitos Ya usamos uno de 1 pulgada y media Quedan todo bien La verdad, lindo desempeño Obviamente estamos hablando de un atornillador de 3,6 volts Es decir, no estamos hablando de uno de 12 volts Que tiene más potencia Pero bueno, la verdad que bastante bien se la está bancando Está haciendo una tarea Diríamos que no es para la función que fue creada Pero bueno Eso está bueno porque sabemos que viene incluso con la mechita para perforar Así que potencia debe tener Estamos en el torque 8 Batería de litio No sé si le comenté 3,6 volts Eso sí lo dije Este producto en el mercado Ronda así el C completo Con las 32 piezas, el maletín y todo Alta entre 4.900 a 5.900 pesos De acuerdo al vendedor que elijamos Si vamos a hablar en dólares El dólar está a 135, el dólar está a 135, el oficial Y digamos que estamos hablando entre 40 y 45 dólares Así que dentro de todo Es un precio relativamente razonable La primera vez que estamos probando la marca de Evo Nunca De Evo De Evo alguna le dicen Nunca lo habíamos probado Un producto de esta marca Hasta ahora nos está gustando bastante Bastante completito El tema del agarre Que comenté recién Me gustó bastante Porque Eso implica que nunca se nos va a salir esto Está sujeto Cuando usamos el otro tipo de agarre Que es a presión Sucede que se sale Esta adaptación que hicieron La empresa Daewoo coreana La verdad que es muy buena Tenía el micrófono un poco corrido Espero que Se haya escuchado bien el sonido Bueno Seguimos atornillando Normalmente Es decir que la batería Viene con bastante autonomía A ser de litio El fabricante Recomienda una carga Entre 3 a 5 horas Inicial Cuando compramos un producto Para poder usarlo Así que El día que lo compren Lo dejan cargando Ya dijimos De 3 a 5 horas Y después lo podemos utilizar Tranquilamente Seguimos atornillando Va bien Hasta ahora Va a ser acá Más cómodo Enrique Las puntas de muy buena calidad hasta ahora, no se abarre, se ve un material bastante resistente, bastante fuerte, estamos metiendo ahora de una pulgada y media, un poquito más largo, le cuesta un poquito más, pero bueno, ya volvimos, insistimos lo mismo, que es un atornillador no pensado para esto, pero realmente el trabajo lo hace, no se calienta para nada, estamos trabajando hace un rato, 10 minutos más o menos, en forma intensa y no se calienta para nada, eso es algo bueno. Bien. Bien. Y estamos atornillando una madera semi dura, no un pino, eso también hay que tenerlo en cuenta, que si fuera pino, obviamente el pino más blando la atornilla mucho más rápido. Ahí le está costando, no sé si se está quedando sin batería. Perdón. Ahí, le quise ver de más. Muy lindo, livianito, práctico, la verdad. Por ser marca de Aewo, un año de garantía. Yo siempre acostumbrado a Black y Day, que era otra marca más conocida, como que le tenía un poco idea, pero no, bastante bien. Bueno. Al no ser tornillo de madera, con la punta esa, se complica. Y tengan en cuenta eso, estamos sobre madera semi dura. Bien. 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 ¡Gracias! Bueno, sigue, no se agota la batería. La batería de litio carga bastante. Ahora parece que está costando los últimos, como que sí. Acá es la madradura o es que le queda poca batería. Vamos a ver. Sigue bien. Y va medio torcido y lo atornillo igual. Ahí sonó la madera. No sé si escucharon. Vamos a arrancar la tercera línea. Y el motor no calienta. Para nada. Eso me llama poderosamente la atención. Que no caliente. Y está haciendo un esfuerzo bárbaro. No. ¡Vamos! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. me gusta y cuídense lo más importante saludos y nos vemos en un próximo